Bueno, Rafael, hay que cambiar el signo de la suerte en casa porque si no, no nos vale para nada. Bueno, hay que cambiar, hay que empezar de nuevo, ¿no? Y vamos a encarar el partido como si fuera nuestro primer partido aquí en casa. No estamos pensando en lo que ha ocurrido anteriormente. Eso te lo puedo asegurar dentro del vestuario. Y vamos a enfocar y a disputar el partido como si fuera nuestra final, nuestro partido. Y aparte de que somos todos conscientes en el vestuario de que es un partido importante. Sumar tres puntos de nuevo sería dar un golpe de efecto a los demás rivales. Y demostrándoles que la Real Balón Pedigaliense sigue muy viva. Y bueno, vamos a hacer un buen trabajo que no me cabe la menor duda. Llevamos tiempo intentando que el equipo alcance ese grado de intensidad que lo ha hecho grande desde el inicio de los partidos en casa. Dicen que este es un equipo distinto al resto. El Granada, el que nos visita, por esa intensidad que mantiene a lo largo de todo el partido. A lo mejor eso nos beneficia y hace que entremos en onda desde el primer momento. Bueno, yo es que en ese aspecto no estoy mucho de acuerdo. ¿Quién mide la intensidad o cómo se mide esa intensidad? Lo dicen sensaciones, Rafael. O sensaciones, pero bueno, yo no tengo esas sensaciones. La sensación que da el equipo es que va siempre en busca del partido. Lo que ocurre es que, bueno, también los rivales cuentan. También los rivales nos conocen bastante a fondo. Y bueno, aquí intentan la mayoría exponer muy poquito. Intentar jugar mucho con el tiempo del partido, con el resultado. Y bueno, pues eso también muchas veces a nosotros nos cuesta a lo mejor mucho más trabajo el generar fútbol o el generar ocasiones de gol. Bueno, en eso estamos trabajando y en eso es lo que estamos intentando. Pues que el equipo cada vez vaya madurando más o vaya avanzando más en ese aspecto. Partiendo de la base de que citas de entrada a toda la plantilla, la pregunta es ¿Chema, Mato o Blas o Chema, Mato y Blas? Bueno, Chema, Mato o Blas, uno de los dos es el que va a jugar ahora mismo. Está en un 50% de posibilidades de jugar tanto uno como otro. Los dos vienen entrando fenomenalmente. Ya tuvo sus minutos Chema el sábado pasado en Sanluca. Donde, bueno, partido complicado. Donde había que fajarse. Donde había que meter oficio en esa última media hora. Y, bueno, el que salga hay que estar tranquilo porque van a hacer un buen partido. Vamos a jugar con esa intensidad que la gente pregona y que quiere ver a su balón. Y, bueno, no me cabe la mano de duda que salga el que salga va a hacer un buen partido. La lógica dice que arriba puede haber alguna novedad. ¿Arriba alguna novedad? Bueno, todos tienen opciones, ¿no? Tanto Hugo, Samu como Sergio Ortiz tienen posibilidades de ser de la partida, ¿no? Pero, bueno, todavía queda una sesión de trabajo. Queda posiblemente la de mañana por la mañana. Y, bueno, hay todavía tiempo para ultimar esos pequeños detalles. Que son los que al final te van a decidir el de cantarte por uno o por otro jugador. Según las características o cómo convengamos enfocar el partido. Gracias. Venga, gracias a ustedes.